Amigos, buenos días. ¿Cómo está Tesoro? Hoy sí carga. ¡Qué zapato es el hirito! Aquí estamos a muerte. Pa, miren que ni barrer se puede ya ustedes. Acaba de terminar de llover. Acaba. El cielo todavía no está. ¿Está lloviendo todavía? Ah, sí está llovinando todavía. No sé, que va a ser un día de llover. Fíjense que estamos en puro temporalito. Adiós. Está bien, como quiera. Los niños aquí están adentro. Este, nosotros... Bueno, yo ahorita vine de estar haciendo unas cosas. Seguramente cuando pasa todo esto de los temporales, lamentablemente, como... Bueno, no es lamentable que tengamos los niños, sino que lamentablemente... Jordi. Trae papel, mira. Está para el baño. Ah, va. Trae papel, Yaret. Lamentablemente, la ropa no se seca. Aquí está, ve. Su ropa, ¿cómo le va a hacer usted? Allá en... Hay una pita ropa de bien. Y ahí tiene su ropa afuera, ¿verdad? Vamos a hacer cajita. ¿En dónde van a poner las pitillas? Voy a poner pitillas, pues. Ajá. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque para que se vea el chivo, doña Chinda. ¿Sabes qué? Pongamos lazo. Cortemos un lazo de una sola medida y cuando termine todo lo desatamos y se guarda. Cuando vuelve a traer, volvemos a poner lazo. ¿Ahorita le pones lazo y no sacarlo? No. Sí, pero cuando ya no hay nada, se quita y se guarda ese lazo. Luego algún día... Ah, ya ve. Luego algún día se... No salgas por aquí, ve. Mucho lobo afuera. ¿O qué hay que aconsejarle? Pues sí. El tesoro anda con sus zapatos, va, mi amor. Ahí le andamos enseñando al chicota porque él es uno de los que no le gustan. No le gustan los zapatos. Ay, se tiene que acostumbrar porque... Chistoso, miren, hágale así, pe. Tesoro, así ve. Y le doy un dulce, así ve. Lo voy a ir a hacer. Así ve. Ya le enseña a la mamá, pe. Eso, así, así, así. Están tomando ya su guato padre de pasamano. ¿Eh, sí? Amargo. Miren, queremos mostrarle un obsequio. De verdad, Mari, nos sorprendió ahora con esos detalles. Sí, él no es detallista. Y no sé, por eso fue de que nos sorprendió. Sí, es de que tengo riesgo de no traer algo a la casa. Especialmente doy todo mi amor y apoyo incondicional y... Cabal. Y subliminal. Ahí está. No, sí. De aquí a la casa que no falte lo necesario. Sí, es cierto. Pero en este caso, dije yo estaba viendo ya en Facebook unas nuevas páginas que se abrieron porque son varias. De hecho, hay de diversas maneras como, por ejemplo, cuadro de bandas vinílicas, cuadro de esto, cuadro del otro. Hay de muchísimo material. Pero en este tipo y jamás me imaginé que lo iban a hacer tal día como yo lo pensaba. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces uno pide en las páginas y le vienen como Dios le ayude. O sea, como no lo vio. O sea, hay razón. Sí. Pero en este caso, dije yo voy a hacer un detalle para todos. En especialmente mi esposa y yo que somos las cabezas del hogar. Y no sé cómo ponerlo. Está bien chulito. ¿Qué es esto? Sacala de ahí. Miren esto. Está allá, dijo Jordi. Me hice esto, ¿eh? ¿Te ves ahí o lo ponemos? No, sí, está excelente. Miren. ¿Qué opinan? Así. Ajá. Mandé a hacer este cuadro porque honestamente me gustó la foto. Ajá. Hace unos meses fuimos a la ciudad. Este no es montaje ni es PNF, ¿verdad? PGN, PGN, algo así se llama una aplicación. O Photoshop, nada, nada de eso. Esto es, como tomé la foto, aquí está la foto en el teléfono. Ajá. Así me la hicieron. Y lo que yo más quería, que me la imprimieran con esa calidad de imagen. Ajá. Porque muchas veces uno manda a imprimir una imagen, pero la imprimen como de un... Ala, muy... Ahí está, para más cerca. Ajá. Pero ya es un cuadro. Así, pletioti. Los tres chiquitines salieron. Este es un cuadro de madera, ven. Solo imprimieron en la manta, pero la manta no es una manta de... ¿Gruesa? ¡Oh! Estas son las medidas, ve. ¡Mmm! Este no es una manta gruesa, ni tampoco es una manta vinílica, que es de puro nylon. Este es de un... como una tela bien finita, finita. Sí, es bien. Y me gustó tanto, porque ahora que lo vi, no tiene ni pixeles, como le llamen. Una, porque la tomé con una imagen muy... una calidad de imagen muy buena, como de dos... veinte por cuarenta. Valió la pena pagarle a la muchacha la foto, va. Y esto, que miren aquí, fue pagado, porque nosotros solo nos sentamos en el mar. Ajá. Fue allá en la ciudad. Ajá. Eso nos quedaron como quince hectáreas por cada foto. Ajá. Algo así. Me tomé yo con mi familia, mi esposa y los niños. Así es. Y tomamos una de mi mamá. Con mi mamá. Con la mamá de mi esposa también. Entonces, yo iba a imprimir... es que estos son cuadros. Hay ofertas. Tres cuadros de estos grandotes, por cuatro sesenta. Y hay cuadros de tres cincuenta, de dos. Y el de uno que vale uno, casi en doscientos salen. Ajá. Ah, está bueno. Entonces, trae más cuenta a pedir tres, que uno. Ajá. Pero como nunca, nunca hay que confiar en las páginas, yo pedí uno. Porque si este me hubiese venido mal, juro que ya no vuelvo a pedir otro. Ajá. Pero como este me vino bien... Por el momento, ahí está. Vení a ver cómo tiene el cuarto. Aquí lo voy a poner. Miren. Aquí lo voy a poner. Yo no sé qué opina la gente, pero si es en la sala, en la sala. Si es en la cocina, mira. No queda mejor ahí, ¿dónde está el sombrero de Haider? Vaya, ese es uno. ¿Quieres el sombrero de Haider? ¿Quieres el sombrero de Haider? Aparate en el sofá. Aparate. 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 salgo y listo, pero este trapo como me gusta, es muy bonito, muy fino, miren, una sorpresa para la familia, Espita López, espérate, se la vamos a mostrar a las personas, está muy bonito, era tiempo de navidad cuando fuimos a la ciudad, era víspera navidad, ah, víspera, víspera, níspero, era víspera de navidad cuando fuimos a la ciudad, y pues ahí estábamos en el segundo nivel de, de Miraflores, de Miraflores, Mirasiete, mira, ya viene uno aquí, yo andaba con las manos super heladas, yo soy bien nerviosa, no sé, soy tan nerviosa, ¿verdad? Sí, y ese mira chulito, mira, honestamente, ahí ve, ya si quiero lo amarre y si no, no. Ah, le haré tantas cosas. No, por cualquiera, ahí después. Ah, no creo que adentro no está. Yo miro que estoy un poquito más a la mano. El Yaret toda la vida es serio. ¿Por qué el Yaret es así, ve? ¿Por qué? Él es muy serio. Mira, cuando uno se toma una foto, tenés que reírte. ¿Como mi papá ya? Sí. Mira, yo ahí estaba llorando, pero me reí un ratito siquiera. Ay, 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 yo quería su chichi, quería su pacha, pero estaba llorando. Yo creo, voy a buscar la foto, miren. Ella tiene. ¿Quién viene ahí? Por Dios sano. Tiene las dos. Van a ver, yo creo que aquí tengo la foto. Las fotos estas fueron tomadas con un teléfono. Aquí están, ve. Aquí está, ve. Aquí está, ve. ¿Qué? Esta foto la manda imprimida, miren. Y yo no se miro. ¿Qué? ¿Se mira, no? Ajá. Van a saber. ¿Y la otra? La de mi mamá no está aquí. ¿Vos la tenés? Yo la tengo. ¿Dónde está el teléfono? Allá está cargándose. Andatrélo, mijo. Andatrélo. Vamos a imprimir esa otra, la de mi suegra y mi mamá, que están en el mismo angulito, así bien bonito. Ajá, sí. Entonces, Dios bendiga a la gente que vaya a ver este tipo de video. ¿Está muy recomendable esa página? Sí. No digo nombre porque no me pagaron el patrocinio. Ah, sí. A ver, cómo se mira. Miren. Ah, sí. Qué chulo. Excelente. Miren qué barbaridad. Qué bonito. Vamos a cerrar aquí porque creo que esto le dio un tope cabal, pues. Le quitó la claridad, ¿cómo se llama? Le quitó como se llama, pero sí. Es una, somos una familia muy alegre, la verdad. Dios bendiga a toda la gente que nos vaya a ver. Sí, es el petótico, ¿cómo se mira ahí? Es el petótico, a ver por qué no se ríe, hombre. Ajá. ¿Qué pues seco? ¿Por qué no te reíste? Pues seco. ¿Para qué se seco? ¿Qué pues, Marelin? ¿Querés algo de la tienda? Bah, ahorita te vamos a atender. Miren, solo estamos colocando en la foto, en la foto. Ahí está. Foto de perfil. Miren. Esta foto voy a mandar a imprimir, ¿verdad? Espérense, hijos, que la enseña primero a su papá. Está mi mamá en el mismo ángulo de eso. Entonces, por esa razón vamos a mandarle a imprimir, ¿va? Sí, porque salió muy bonito. ¿Salió bonito? Andy. Y ya lo tenemos aquí en el cuarto. Cuídense mucho. Cuídense mucho y en una próxima nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver.